Bailando por la Vida Es una película de drama y comedia Título original Cha Cha Real Smooth Andrew vive con su hermano menor, su mamá y su padrastro No se hallaba muy bien con su padrastro Cuando era chico, Andrew se enamoró de una mujer mucho mayor que él que era animadora de una fiesta Y cuando Andrew fue a invitar a esta chica ella lo rechazó precisamente porque él es muy joven para ella Y bueno, pues ella hasta fue a decirle a su mamá que se había enamorado de esta chica y que no importaba que fuera mayor que él pero pues ella lo rechazó obviamente pues él era un niño y ella era mucho mayor Bueno, pues total que pasaron 10 años Este chico acabó la universidad, tenía una novia La novia se fue a vivir a Barcelona Él quería acompañarla De hecho le decía que iba a estar con él y allá viviendo en Barcelona pero pues no podía porque realmente tenía que juntar dinero Entonces consiguió un trabajo allá en Estados Unidos en un negocio de comida rápida Para juntar, para poderse ir a Barcelona Porque pues como les digo, vive con su padrastro, su mamá y su hermano y quiere independizarse y quiere irse a ir a Barcelona Pero después se entera que su novia ya anda con alguien en Barcelona Entonces pues ya decide terminar la relación Y entonces su mamá le pide a este Andrew que lleve a su hijo a una fiesta De bar mitzvah, fiesta de los judíos Porque la mamá de Andrew no se lleva muy bien con una persona de esa fiesta Entonces cuando Andrew acepta llevar a su hermano a esa fiesta Andrew conoce a una mujer llamada Domino y a su hija Lola Que es una jovencita con autismo Él trata de animar la fiesta y a todos los asistentes que bailen y la pasan muy bien Hasta logra conseguir que Lola se pare a bailar Porque ya no quería bailar De hecho su mamá le dice que se paren a bailar Hasta se queda sorprendida Domino de que Andrew logre que se pare a bailar Lola Porque pues como precisamente por la misma situación que tiene autismo Como que no es muy sociable Y no le gusta así como que echar mucho relajo Pero pues él logra que O sea como que Lola y Andrew pues se caen bien Y entonces acepta como que la saquen a bailar Entonces al ver varias mamás que él es muy bueno animando fiestas Deciden contratar a este Andrew Para que anime las fiestas de todos los judíos Así como que de las fiestas que sigan a partir de ahí Lo contraten Y el padrastro como que no está muy de acuerdo con que él trabaje como animador Pero pues le dice que trabaje tanto en el negocio de comida rápida Como animador de una fiesta Y en una fiesta precisamente Como a Lola no la tratan muy bien sus compañeros Porque como que se burlan precisamente porque tiene autismo Él va y la defiende de sus compañeritos a Lola Y hace que la saquen de la fiesta Pero cuando busca a la mamá de Lola Esta dominó Andrew pues le pregunta a Lola que donde está su mamá Pues no la encuentra Entonces sabe que no está bien Entonces se mete de nuevo ahora sí que al salón donde está la fiesta Aunque no lo quieran aceptar Y la encuentra en el baño porque tuvo un gran problema Y ya que no les voy a contar qué es lo que le pasó a Dominó Para que ustedes vean la película Pero Andrew ayuda muy bien mucho a esta Dominó De hecho Dominó y Andrew pues empiezan a ser buenos amigos Y también lo contrata como de niñero Para que cuide a Lola cuando ella no la puede cuidar Porque dice que sus papás están muy lejos Luego a sus papás se los encarga esta chica Lola Porque pues no la puede dejar sola Como les digo como es autista pues no la puede dejar sola Y Andrew es un buen chico que trata de como que animarla Se pone a jugar con ella en juegos de mesa Entonces la entretiene bastante Y Andrew se empieza a ganar tanto la amistad de Lola como de su mamá Pero también se empieza a enamorar de Dominó Pero Dominó pues es mucho mayor que él De nuevo otra vez se enamora de alguien mucho mayor que él Y aparte está comprometida con un abogado Y entonces pues Andrew pues ahora sí que de nuevo no es muy bien correspondido por Dominó Precisamente porque pues Dominó ya le lleva muchos años Y les digo anda con un abogado Entonces ya no les platico más para que ustedes vean la película A mí se me hizo una película bonita, emotiva Tiene sus escenas medio un poco dramáticas Sí a lo mejor al final saca una que otra lagrimita Pero sí me gustó la película Tiene un bonito mensaje la película Entonces pues si la quieren ver véanla, disfrútenla Y nos vemos para la próxima